... Continúa la búsqueda de Guadalupe, la nena de 5 años desaparecida en San Luis. Mientras los investigadores analizan nuevas posibles pistas, su papá, Erick Lucero, amplió su indagatoria y ha aportado nuevos datos. Los familiares cortaron la Ruta 7. Los rastrillajes han continuado a lo largo de estas horas en descampados lindantes al barrio 544 Viviendas, en la autopista Serranías Puntanas y sobre la Ruta Provincial 3. Como les decía, analizan nuevas pistas y nos lo cuenta Gabriel Gamarra en su informe. Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, se hizo presente en el Poder Judicial acompañando a sus sobrinos y a su otro hijo que tenían que declarar en la Cámara GESEL. Haría todo lo posible por encontrarla, pero solamente me queda confiar en la policía y esperar a que ellos me digan lo que me tengan que decir, nada más. Se dicen tantas cosas y ya estoy cansada, o sea, me concentro solamente en mi hija y tengo un chico de nueve años que tengo que seguir conteniéndolo y estando con él. No entiende tampoco nada, pero está bien. Que me la devuelva, que me la devuelva y que, guau, tiene que estar conmigo. Que no sé, que la deje en algún lugar público y avise, pero yo quiero a mi hija conmigo. En el centro de la ciudad hubo una marcha en la puerta del Poder Judicial reclamando la aparición con vida de Guadalupe. A su vez, su padre, Eric, manifestó que va a ampliar su declaración frente al juez que entiende en la causa. Hipótesis hay un montón, no se descarta nada. La estamos buscando, no sé por qué o con qué intenciones se llevaron a mi hija, pero nada, vamos a buscarla, vamos a seguir buscándola entre todos juntos. Vamos a meter el ruido más grande que se pueda para que podamos tener algún dato de Guadalupe porque se nos están acabando, sinceramente, todas las cosas. La policía ya investigó por todos lados y se le acaban los recursos a ellos también. Lo único que quiero en este momento es que mi hija aparezca, que aparezca sana. Y después, si hay alguien detrás de todo esto, la policía lo va a investigar y pagará a esa persona.